Quiero perder tus ojos, tenerte muy cerca, verme junto a ti Piensa que tal vez mañana tú ya estarás lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Si no es un otro país, te dirá, abrace-me Bésame, bésame mucho Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi